Pasa así, entonces te digo, como ahorita hablan de los hijos y todo, yo digo, qué bonito, güey, la neta, pero yo creo que yo de más grande y más adelante yo digo, pues, ni siquiera tener yo un bebé, algo, sí, güey, o sea, pero sí lo pienso, antes no lo pensaba y yo decía, a la verga, yo niños, pero ahorita que ya he crecido, güey, yo creo que pues a veces pienso un poquito más madura o así, y los escucho que dicen, ay, mi hijo, yo digo, pues, a lo mejor después, güey.